No sé por qué en la vida existen muchas personas Que les causa envidia cuando el pequeño los vence No sé por qué en la vida existen muchas personas Que les causa envidia cuando el pequeño los vence Y este es pa' que sepan que yo soy hombre valiente Que no sea congoja cuando a mí me dejan solo Porque yo tengo un talento que no me lo quita nadie Porque yo tengo un talento que no me lo quita nadie Y voy echando espalante como la furia del viento Y voy echando espalante como la furia del viento A todos mis amigos esto quisiera decirle En cuatro palabras porque yo canto bonito Es que a mí el talento me lo ha enviado Jesucristo Para que le cante a todas mis fanaticadas Por eso vivo orgulloso cantándole a toda esa gente Por eso vivo orgulloso cantándole a toda esa gente Si yo lo lleno de ardiente es porque canto sabroso Si yo lo lleno de ardiente es porque canto sabroso Para Azul y María, Juentes, Esperanza Luz, Grey de los Ángeles Y mi querida ingeniera, Salve y Agaya, mis amores Hoy en mi Manuel, saludos de Germán, Garantica en Palmar Y a Samuelito en Sabana Grande Y un saludo a mi querida compañera, Miriam Pavón Que la quiero mucho, mucho Yo soy hombre de canto que companga mis canciones Para complacer a todas mis fanaticadas Yo soy hombre de canto que companga mis canciones Para complacer a todas mis fanaticadas A toda esa gente que yo lleno de emoción Como gallo fino cuando se para en la valla Por eso es que ahora les digo a todo aquel que me envidia Que tienen que hacer lo mismo, lo que hice yo con mis vidas Que tienen que hacer lo mismo, lo que hice yo con mis vidas Debo agradecer al destino y a la vida Que yo como artista jamás he sido vencido Debo agradecer al destino y a la vida Que yo como artista jamás he sido vencido Este es el consejo que les dejo como amigos No envidien a nadie Si quieren salir adelante Porque este mundo es muy grande Pa' vivir lo hace acomodo Porque este mundo es muy grande Pa' vivir lo hace acomodo Ya que el que lo impidia todo Él tiene un mal desenlace Ya que el que lo impidia todo Él tiene un mal desenlace